Que hablen, te lo juro me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada Que ladren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera No entienden nada, porque te amo, hice bien que no será en vano Porque te amo, mi vida pongo en tus manos, prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos ser, porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás, prohibir esta pasión Y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener Por un amor en carne viva, el corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué grande, pa! ¡Qué lindo! Muy buenísimo, ¿eh? ¡Bienvenido!